Iniciamos con Lois Lane y Superman quienes van en una ambulancia, su esposo Superman hace algunos días perdió sus poderes, ha pasado antes y siempre regresaban, pero esta vez no, y ella no deja de pensar que es lo que va a pasar si no regresan. Que tal si de ahora en adelante tienen una vida normal, los últimos días han sido así, llenos de esperanzas, llenos de sueños, llenos de largas caminatas con su esposo sin ser interrumpidos por catástrofes en todos lados, finalmente después de todo este tiempo, el no es un superhéroe, el es un icono, el no es la mejor esperanza de todos, el solo es su esposo, un hombre, y ahora que recibió una bala mortal está en el hospital derramando mucha sangre. Mientras que Superman estaba descansando, algunos médicos que están afuera de la habitación comentan que este tipo es la viva imagen de Superman, sin los agujeros de balas tal vez. Alguien nuevo llega, Kara Sor-El está aquí para visitar a su primo. Ella se encuentra muy desesperada, Lois Lane pide que la dejen entrar a la habitación. Kara está llorando y pregunta si Lois no llamó a la Liga de la Justicia de América, tal vez ellos puedan ayudar. Lois le dije que dejaron el comunicador en casa, solo querían ser gente normal, solo por una noche. Lois no tenía idea de las consecuencias que podrían pasar al ser gente normal solo por una noche. Mientras tanto, en otro lugar, es sorprendente lo que puedes hacer en una sola noche. Tokio, un culto apocalíptico apuntando a Jinza. El murciélago aún intenta manejar la superfuerza, no necesita romperles cada uno de sus huesos. Serbia, terminando una red de esclavitud con un saludable negocio de explotación. Los clientes lloran desde el Kremlin hasta la calle K. La visión calorífica de Batman podría ser su favorita, es tan acertada. Ahora se marcha a sudar. Monstruos están haciendo lo que quieren hacer. Eso se acabará en estos momentos. Comparte el don de volar con ellos. Con una nueva perspectiva sobre las cosas, los ve caer y los atrapa a unos centímetros del impacto. Ha encontrado nuevas formas de infundir el miedo para que estos ya no sigan cometiendo crímenes. Batman se tomó muy en serio eso de salir toda la noche y no descansar. El sol lo acaba de atrapar en París. Por un momento cree que debería regresar a Gótica, dormir un poco y comer algo. Entonces recuerda que eso es algo que ya no tiene que hacer nunca más. Se siente más acelerado que nunca. Ahora no puede detenerse. Mientras la mitad del mundo está cubierta en la oscuridad, deja que el sol lo persiga. Su trabajo aún continúa. Mientras tanto, estamos en el espacio en la atalaya. Kara ha sido la responsable de llevar a Superman a esta torre. Con la tecnología de la atalaya combinada con algo de medicina mágica medieval, Satana acaba de curar la mayoría del daño. Lois pregunta cómo está. Superman le dice que está agradecido. Kara no lo entiende. El hospital que no se tiene que preguntar qué es lo que pasó con su paciente. Satana le pide que confíe en ella. Sus ilusiones pagan su alquiler. Ellos solo recordarán que fueron transferidos a un hospital más cercano a su casa. Lo cual cree que es en parte cierto. Flash le pide a Superman que se relaje. ¿Será que quiere algo, cereal o unos brownies? El linterna verde John Stewart le pide a Flash que no se esté divirtiendo a costa de Superman. Como sea, él ya se ve mucho mejor. Satana le dice que se tienen que asegurar mantenerlo así. Entre más pronto recupere sus poderes, será mejor. Eso significa que tienen que encontrar a Banshee. Pero, ¿qué hay de Batman? ¿Cómo le está yendo con este cambio? La Mujer Maravilla comenta que ese es el problema. No lo saben. No hay ninguna señal del murciélago desde que lastimaron a Superman. Ni siquiera responde la señal de la Liga de la Justicia. Si esta magia le otorga sus poderes, no hay manera de saber qué es lo que le pudo haber hecho a su mente. El murciélago lo sorprende. Él está aquí. Sabe qué es lo que todos están pensando. El poder se le fue a la cabeza. Algo típico, ¿no creen? Superman le dice que ellos son sus amigos y solo quieren saber si está bien. Batman le dice que está bien. Superman nunca antes se había sentido mejor. No lo han visto porque ha andado ocupado, trabajando, entrenando. Se está adaptando a estos nuevos poderes, dándole el mejor provecho que le sea posible. Superman lo entiende. Sabe lo difícil que es adaptarse. Batman le pide que no sea condescendiente con él. No lo entiende. Para él no es nada difícil. Siempre habla de no ser humano. Acerca de que sus dones son una maldición. Superman intenta decirle unas cuantas palabras, pero Batman lo interrumpe. ¿Será que quiere lloriquear sobre todo esto de ser diferente? Sus poderes no son una maldición. Son lo que Batman siempre ha deseado. Nunca tener que detenerse. Estar en todos lados al mismo tiempo. Salvar a todos. Nunca se había dado cuenta de la responsabilidad que el Hombre de Acero tenía al tener estos poderes. Y lo único que él quería era ser normal. Diana lo interrumpe. No tiene sentido las cosas que dice. Necesita calmarse. Clark le ofrece ayuda, pero Bruce no vino hasta este lugar para que lo ayuden. Solo vino a pedirles que no lo estuvieran siguiendo. Mientras tenga estos poderes no se detendrá. La responsabilidad es muy grande. La oportunidad de arreglar todo también. No solo en Gótica, no solo en un lugar, en todo el mundo. El resto de ellos pueden hacerlo durante el día. Cuando encuentren a Banshee harán el cambio, pero hasta entonces permanecerá en la noche. El Super Batman se retira de la atalaya. Poco tiempo después estamos en Ciudad Gótica. Selina está haciendo su trabajo rutinario como cada noche. Pero alguien llega y le pide que regrese ese gato de cristal. Selina conoce ese gruñido tan varonil. Este de aquí es el Super Batman y le pide a Selina que regrese ese gato ahora mismo. Catwoman piensa que él debe estar bromeando. Intenta pagar la renta del mes. La tiene que disculpar si decide pedir prestado de la caja fuerte obsoleta de un traficante de drogas. Batman le dice que robar es un crimen y ella pagará por ello. Catwoman no entiende por qué Batman le sigue llamando por ese nombre, Catwoman. Ella es Selina y su querido suena como si fuera un policía o algo así. Escuchó que ha tenido algunos cambios recientemente, pero empieza a asustarla. Batman la toma por el cuello. Han cambiado las cosas. Batman la toma por el cuello. Es verdad lo que dice. Las cosas han cambiado y ahora las ve más claras. En estos momentos ya no tiene tiempo para jugar con gatitas. Lo mejor será que ella se marche a prisión. Catwoman intenta defenderse y rasguña a Batman por el pecho. Ante esto, el murciélago la azota contra una pared. El golpe fue brutal, tanto que hace que Catwoman derrame sangre. Ella no lo entiende. Finalmente ha limpiado Gótica y solo faltaba ella. No puede escucharlo, pero él sí. Gótica está finalmente en paz. Si Batman pensaba que podría irse aquí sin pelear con alguien más, estaba muy equivocado. Nightwing llega y le pide que escoja a alguien de su tamaño y al mismo tiempo le da una patada en la cara. Batman sintió esa patada. Ya había olvidado cómo se sentía. Dick Grayson le pide que se levante. Le mostrará cómo lo hará de nuevo. Batman no quiere que haga esto. Él no quiere luchar contra su hijo. Puede ver su corazón latir más rápido. No solo tiene adrenalina, también tiene miedo. Sabe que esto puede terminar muy mal para él. Nightwing le pregunta si puede terminar como con su pelea con Bane. Escuchó lo que le hizo. Si él no hubiera estado lleno de Venom, lo hubiera matado. Wally le contó lo que le dijo en la atalaya. Está fuera de control y va a detenerlo antes de que lastime a alguien más. Batman cree que eso de detenerlo es tan solo una broma. Nightwing es solo un hombre. Superman solía pensar como él. Solía pensar que eso era suficiente. Pero ¿cómo podrá detenerlo? Él es un Super Batman. Nightwing le dice que tuvo un buen maestro y le lanza una de sus varas, pero estas fallan. Eso es lo que Batman cree puesto que la vara rebota en el techo y le da en la nuca al murciélago. Batman intenta acabar con su hijo utilizando su visión de calor, pero Nightwing es demasiado rápido y no logra darle. Parece que Nightwing sí podrá vencerlo en batalla. Al inicio le da otro duro golpe en la cara. Después toma su capa y lo estrella en contra del suelo. Batman se pone loco y utiliza su visión de calor. Nightwing está por seguir atacándolo, pero Batman le da un duro codazo. El codazo fue tan fuerte que lo hace salir del edificio. Batman sale para tomarlo por el cuello. Otro golpe y lo puede matar. ¿En verdad pensó que podría funcionar en su contra? Nightwing le pregunta si acaso no se acuerda. Los poderes de Superman necesitan rayos solares, pero ha permanecido en la oscuridad. Pensó que tendría alguna oportunidad. Se terminó para Nightwing, lo dejará en la mansión. Alfred será quien lo ayude. Poco más adelante en la baticueva, Alfred le comenta a Superman y a Satana que Nightwing tiene múltiples fracturas. Además ha perdido dientes. Bajo las circunstancias, no está seguro si alguna vez perdonará al amo Bruce por esto. Superman cree que Bruce nunca se lo perdonará a sí mismo. Cualquiera que sea la magia que le dio los poderes le afectó la mente. Es tan víctima como Dick y como todos ellos tienen que ayudarlo. Mientras tanto, Tim Drake ha estado intentando buscarlo. Con la ayuda de Satana ha localizado todas las actividades mágicas en la tierra. Esto desde el ataque de Silver Banshee. Nunca habría creído que haría una referencia con la Interpol y el bar Oblivion. Pero esta es su mejor oportunidad para localizar a Silver Banshee. Superman le dice que ha hecho un excelente trabajo. No descansará hasta encontrarla y hacer que revierta el hechizo. Satana le pide que le deje eso a ella y a Robin. Él no está en condiciones para seguir a Banshee. Superman le dice que se encuentra bien y no está aquí para sentarse mientras que Bruce está en problemas. El que no tenga poderes no significa que no puede salir y luchar. Alfred esperaba que reaccionara de esa manera. Ha preparado algo para el amo Clark. Si en el amor de Bruce ha encontrado tiempo de sobra. Y ya sabe lo que dicen de las manos desocupadas. Pensó que sería apropiado dotarlo con la mejor protección necesaria. Usó los materiales disponibles. Superman le dice que esto es perfecto. Y se pone un traje del murciélago con el símbolo de Superman. Tienen que ir a salvar a su amigo. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Con esto terminamos con la parte 3 y ya solamente sigue la parte final. Que lo más probable es que se las vaya a subir el día de mañana. No olvides regalarme un suculento batilike. Compartir este video para que más personas lo puedan ver. Y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. No olvides tampoco seguirme en mis redes sociales. Te dejo el link en la descripción. Yo soy José Carlos León. Nos vemos hasta el día de mañana. Bye.